Bueno, bienvenidos, apostamos a un espacio más grande en Rosario, recordamos que tenemos uno en Buenos Aires, otro en Funes y el de Rosario cuenta con un equipo multidisciplinario de varios especialistas apuntando a la medicina funcional. Nos basamos en tres puntos de tratamiento, como es el anti-age, desde adentro, lo que es el deporte y patologías crónicas. ¿Qué es lo que más te piden tus pacientes? Y por más que vengan por una patología, terminan queriendo estar mejor de la piel, del músculo. La parte sexual, que es fundamental, la recuperación de hormonas, es lo que me especializo y también que se sienta cada vez más desjuvenecido el paciente. Bueno, me enteré también que se destaca mucho lo que es la salud emocional, contanos en qué consiste eso, que es muy poco renombrado acá en Rosario todavía. Mira, nosotros apuntamos a ver, por más que el paciente venga con un signo, un síntoma, qué es lo que provocó esa patología, ese malestar en el paciente. Por eso contamos con coach en la parte emocional, energética, que nos ayuda también a tranquilizar y a armonizar nuestras almas, nuestro espíritu con la carne, como siempre decimos, y eso es lo que se enfoca. Contamos con enfermeros, hematólogos, tenemos ginecólogos funcionales, dermatólogos, médicos estéticos también. Hacemos equipos de desintoxicación, para eso también tenemos un equipo de profesionales. Sí apunta mucho Alexia a lo que es rejuvenecimiento. La gente busca eso y no solo aplicar un botox, va más allá, sino regenerar los tejidos, viendo sus células, cómo están, sus hormonas y potenciándolo al máximo nivel, todo lo que es el anti-age. Bueno, justamente ahora estoy viajando a México, yo estoy como directora, llevamos varios congresos allá, acá también, y capacito a nivel mundial, cada rato, a todos. Y también recibo ahora, desde el año pasado, que estamos capacitando a argentinos. Así que también es un lugar, va a ser un espacio escuela, para capacitar a todos los profesionales que busquen cambiar esta medicina. Lo bueno es que hemos logrado que la medicina funcional abarque mucho, que se conozca mucho, los pacientes vienen preguntando, ya saben. Es inevitable que los profesionales no los capacitemos, porque ya el paciente sabe, busca otras formas de atenderte, y es ayudar más al prójimo, ¿no? A sanar, a curarse, y que disfruten bien la vida, y sin dolores y sin enfermedades. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Ale, y que sigas abriendo muchísimos centros de estéticas más, y para ayudar a la gente a crecer mejor. Así es, bueno, un placer recibirlos, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!